Hoy, una receta para cocinar con amigos y con familia. Y qué mejor que una pizza italiana con nuestra salsa Pizza Molto en su envase Tetra Ricard. Más práctico, simple y seguro. Mirá. Incorporamos la salsa Molto Pizza y la mozzarella. Utilizá siempre envases Tetra Ricard porque no solamente protege tu alimento, sino que son 100% reciclables.